En otoño, ternero grande, desde 130 a 170, 190 kilos me dicen acá, ternero grande, una vaquillona excepcional, con un estado excepcional. Vean lo que es esta vaquillona y qué ternero que tiene. Bueno, para destacar, le recalco señores, vamos a recalcarles nuevamente, 60 días libres, las tarjetas, 60 días libres. Vean lo que es esta vaquillona. Son 3 machos y 7 hembras y 3 machos están enteros, los 3 machos están enteros. Vean lo que es la hacienda esta, vean la calidad, vean la clase, hay 7 hembras, acá tenemos un gran futuro con estas vaquillonas excepcionales, son de otoño, muy linda vaquilloncita, acá la tenés Joaquín, fíjate cuánto, ahí tiene, 137, 137, es así, ¿por qué figura así? Ah, perfecto. 137 mil figuras con preoferta, 137 mil figuras con preoferta, excepcionales son la vaquillona, 137 tengo preoferta, 137 del 7, del 7, del 7, del 7, bueno más, 137 del 7, del 7, del 7, cabe plata acá, eh, 140, tengo 140, carguela, 140, 40, 40, 40, 40, y va, 140 mil y 40 mil y 40 mil y va, una vaca gorda vale 45 mil pesos, entre 40 y 45 mil pesos, 140, 40, 40, acá, con la genética que tenemos acá, acá tenemos que aprovechar, con la facilidad que tenemos acá, con el uso de las tarjetas, muchachos, aprovechemos estas oportunidades, que se ven poco, va a pasar el tren, aprovechenlas, ahí tienen 140, 40, 40, 40 y va, 140 mil y 40 mil y 40 mil y va, 140 de una oferta, entonces va no más, 140 va una, va dos, y 140 mil pesos y fue venido más, no hay más, 140 mil, Fortín Quieto, muchas gracias, Fortín Quieto, muchas gracias, bueno, seguimos ahora, sí, entonces, vamos al lote, vamos al lote, al lote siguiente, lote 4, lote 4, vamos al lote 4, tiene preoferta La Criolla, primer lote de La Criolla, que estado, que estorada este año La Criolla, felicitaciones, José, a todo el equipo de La Criolla, felicitaciones, una presentación superior a la de este año, muy, muy superior a la de los años anteriores, felicitaciones a todo el equipo, bueno, seguimos entonces con La Criolla, primera aparición, primera aparición, corral 172, lote 4, corral 172, 4 machos y 6 hembras, 4 machos y 6 hembras, las vaquillonas, es enteros, sí, sí, están enteros también, arriba con esta vaquillona, arriba con esta vaquillona del lote 4, tenemos 110 mil la apertura, 110 mil, 110 mil pesos, 110 mil de preoferta, 110 mil, 110 mil, 115 mil tengo entonces, 115 y van a más, 115 estoy por vos, 115, dale, 115, 115, no lo veo, 115, 120, 120, 125, espero no, o si quieren vamos más despacito, 25 vale 30, 30, 130, 35, 35, Julio, 35, 35, 140, 140, 45, 145, 145, 45, 150, 150, 150, 155, 55, 155, estas se van para Chivilcoy en Rivel, 150, 150, 155 me decís que no, 150 acá a la derecha con Rubén estoy, 150, 50, 50, 50, Carguerá, 150 está en el salón, 150 mil, 50 mil, 50 mil y va, no las deje, no las deje, Julio, no las deje, Julio, 150, 50, 50, 50, estoy por acá con Rubén, 150 mil y 50 mil y va, 150 mil pesos, 50 va uno más, una, dos y 150 mil, no espera nadie, no, 52, 52, claro que sí, 55, 55, 58, 55, 58, 58, 58, 58, 58, 57 entonces, 57, y yo pensé que te había tomado, 57, 50, 155 tengo allá, 155 mil, 55 mil y va, 155 mil, 55 mil y va una, 155 mil pesos, 55 mil, van dos, 57, 57 vale 60, 160, 60, está firme Martínez, quiere ver la ventana con su nieto, 160, 60, 60 y va, 160 mil, 60 mil va Rubén, 160 mil pesos, 60 mil, 60 mil, van dos, dos y 160 mil pesos, no espera nadie, no, se van, se fueron, no hay más, 160 va una, va dos y 160 mil pesos, no espera nadie, no, se van. Rubén, muchas gracias, se van a la zona de Chivilcoy, ahí en Rivel, felicitaciones.